El Direct to Garment Printing, popularmente conocido por sus siglas DTG, se inició en Estados Unidos en 1996 con la producción de la primera impresora digital conocida como Revolution. La creación fue obra de Matthew Rohn en conjunto con Brother. En la última expotextil que se desarrolló en el Centro de Convenciones del Jockey Club en Lima, Perú, se mostraron varias marcas de DTG, entre las cuales estuvieron Brother, Nomax, Epson, DTG y Roland. Así es, caso curioso, existe una marca de DTG que se llama justamente DTG, inclusive es una de las pioneras en el mercado. La muestra sobre DTG fue muy variada y eso justamente me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el nivel de calidad que mostraban cada una de las máquinas. Realmente muy parejo. Si se compara a lo que se vio en anteriores años, gracias a esta competitividad debemos entender que tenemos un futuro más que prometedor con el sistema DTG. Incluso también hubo exposición de impresoras llamadas popularmente como hechizas, pero aclaro que este video se va a ocupar solo de DTG originales, no de adaptadas. Eso no quiere decir que probablemente no nos den una sorpresa más adelante. Nada se puede dar por sentado en este mercado por la forma justamente que va evolucionando. Ahora bien, cabe notar que para este evento, la mayoría de propuestas de impresoras tenían similares prestaciones, por tanto también precios muy parecidos. Estamos hablando de promedios entre 18 a 20 mil dólares. Esto subraya nuevamente que la competencia es clara y que además el presente cada vez se orienta hacia un mejor consumo y solidez de tintas. Precios más al alcance de las manos de los emprendedores y sobre todo una muy buena propuesta de modelos de alta calidad. Este es uno de los últimos modelos que ya han salido. Sí, este modelo como tal salió, se lanzó hace dos años. Hay un modelo más reciente que es para producciones mucho mayores. Esta máquina, por temas de costos, está hablando solo de costos, conviene tener esta máquina hasta una producción de 1500 prendas por mes, que al tacto no se puede sentir nada, cuando pasa uno el dedo no se siente un plástico, no se siente ningún roce y eso es porque está inyectado en la prenda. Al ser inyectado lo que hace es que uno la puede estirar, puede estirar la prenda y no se quiebre, no se va a quebrar la tinta. Lo bueno es que con esa facilidad que tenemos de inyectar a la prenda dura mucho más en 4 lavados, porque el don lavado resiste o aguanta, por decirlo así, de 50 a 70 lavados. Este es un diseño que tengo en blanco. También la capacidad de la máquina de poder inscribir en prenda oscura. Hacerla en prenda oscura es el mismo procedimiento, solo que tiene que tener una base en blanco. Al tener la base en blanco hace que se demore un poco más la impresión, que puede ser de 2.5 minutos a 3 o 4 minutos, pero va a depender mucho del tamaño que uno esté haciendo, de la forma, del acabado que uno quiera dar. Pinta blanca, en el modo de impresión, en la textil, idealmente tiene que ser algodón o una fibra natural. La máquina también tiene la posibilidad de hacer en composiciones de multibus, por ejemplo 50 poliéster, 50 algodón. Puede lograr entonces imprimir hasta en composiciones mixtas, así es, como el poli algodón, por ejemplo. Así es, pero como mínimo sí o sí tiene que tener 50 por si tiene bien. Pero esta versión es como para una pequeña empresa, para alguien que está comenzando. Sí, puede ser una inversión para alguien que está comenzando, para una mediana empresa. Tiene un formato de área y presión de un máximo de 35 por 40 o se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. El 35 por 40 es la base que tenemos acá. Esta es la base que está incluida en la máquina. Después tenemos un accesorio que es mucho mayor, mucho más grande, que es de 53 por 41 centímetros. Ok. Si nos vamos a ver en capacidad de rendimiento de las cintas, esta, este diseño en tinta blanca consumió 1.5 centímetros cúbicos en 1.5 minutos, más o menos, un minuto y medio. Ok. Y eso equivale en dinero, equivale a unos 5 o 6 soles. O sea, en una prenda blanca, un diseño de más o menos, esto me dirá pues unos 28 por 28 centímetros aproximadamente. Sí. Estamos hablando, ojo, sin base, estamos hablando de un outpen, a lo mucho un dólar y medio por ahí. A lo mucho un dólar y medio, así es. Pero esto es obviamente el costo de la tinta, ¿no? Fuera de la tinta. El costo de impresión de la tinta sería de 1.5 dólares al máximo. ¿Y qué porcentaje o qué costo tendría si es que esto tuviese una base? Si tuviese una base que sería un ligue de pretratamiento. Ya como algo así como un style. Como para negro, como para blanco. El ligue de pretratamiento sería un dólar, más o menos. Ok. Y la tinta, bueno, al ser una prenda oscura, tiene que tener una base blanca. El consumo de la base blanca incrementa. Y ese sería un 1, 3, 4 dólares. Y eso es justamente lo primero que se observa en el DTG. El costo. El precio de una máquina. El precio de la impresora. La inversión que se debe de realizar en principio con una impresora como esta. Pero debemos de tomar en cuenta que hace 10 años podría costar 5 o 6 veces más al precio actual. Otro detalle importante es la impresión en cuanto a las tintas. Y cómo esto se está resolviendo de varias formas. La impresión híbrida en pulpos automáticos, hablando de grandes producciones, es una de ellas. Pero lo que más me llamó la atención cuando en principio descubrí el DTG fue el hecho de calcular lo que le deparaba en un futuro a este tipo de impresión. Porque cuando sale al mercado un sistema innovador y disruptivo, se generan diversas opiniones que finalmente caen en conjeturas. Pero vamos, sabemos que finalmente solo el tiempo y el mercado dirá qué pasará con ellos. En una época en donde se van creando diversas opciones de impresión textil, me parece muy interesante en aprender todo sobre ellas. Tengo la apreciación de que parte del futuro del emprendimiento en una marca propia de polos estampados o de un taller de servicios de serigrafía se basa en la personalización y eso te lo brinda el DTG. Claro, así como también el DTF ha desembarcado el negocio del popular polo foto, ofreciendo todo un sinfín de posibilidades, personalización, costo y practicidad en la aplicación. O el vinil, que no solo abarca a lo textil, sino también un universo amplísimo de aplicaciones en toda la industria. Y por qué no comentar que la sublimación, que en su momento decían reemplazaría la serigrafía, pues tiene todo un campo en lo deportivo bien ganado. Si imprimimos una imagen de 40 por 50, ¿qué costos promedios tenemos en el tema de impresión? Sí, dependiendo por supuesto de la cobertura, dependiendo si una prenda es una prenda clara o una prenda pura, pues hay muchas variables que pueden influir. ¿Pero no un promedio? Podría ser un promedio, un dólar su cuenta. ¿Como mínimo? ¿Cierto? Digamos como promedio, utilizando entre ciertos archivos. Yo tengo una marca de polos, aparte hacemos cursos en una escuela de serigrafía. Ojo, yo soy serigrafista, pero me encanta la tecnología, la ando siguiendo toda la vida. Pero tengo un tema, los estampados que nosotros hacemos son a veces 35 por 50, 35 por 55. Por eso te preguntaba el tamaño. La dimensión es el tablero. Sí, 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 correcto. Hasta 40 por 30 es el tamaño máximo de imprimir. Igual, si quieres hacer algo más grande, a través de un láser, cuáles son los puntos, puedes ir moviendo la prenda. Pero hay un trabajo ya más macho, me refiero, ¿no? Más cómodo, eventualmente se puede hacer. Pero a mí me parece el tema del DTGD es que lo descubrí hace más de 15 años, ¿no? Me pareció un tema que va a cambiar el tema de la impresión textil totalmente, ¿no? Porque se va a adaptar mucho al trabajo de que un ilustrador puede simplemente montar una agenda en Shopify y imprimir apellido, ¿no? Totalmente. Además, la ventaja que te da es poder flasmar ese diseño único e irrepetible para que nadie tenga ese mismo diseño, esa personalización. Y además, el tema ecológico también es muy importante. Creo que hoy en día las empresas y los mismos consumidores, los usuarios, están utilizados. Porque el tema es que finalmente muchas personas, lo primero cuando tú le enseñas algo de DTGD, DTGD, sublimación, vinil o lo que sea, o cualquier novedad de impresión, lo primero que dicen, oye, esto va a reemplazar la celigrafía. No, pues cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su público, ¿no? Y yo creo que esto para un tema de poder compensar o nivelizar, personalizar, pues es muy importante. En el puesto, y además te da la metafa de la impresión just in time, ¿no? Es decir, la cantidad de prendas que uno desee, bajos tiradas, o largos tiradas, por ejemplo, para las impresiones industriales, ¿no? Se lo pido, y además el tema ecológico es muy poquitísimo. Y comenzamos en la luz, la repetitividad, la retención de los polores. Así que bueno, los invitamos aquí al stand de Epson, estamos en el RACC718 en el coquetbol pervertido. Listo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. DTG son las siglas de Direct to Garmin. En español significa directo a la prenda o directo a la tela. A menudo se puede confundir con DTF, que es el Direct to Film, o directo al film, directo al acetato. Ambos sistemas son de igual forma de micropiezo o inyecto, pero ya del DTF hablaremos en otros videos. El funcionamiento del sistema de impresión textil DTG, sin entrar en detalles muy técnicos, es similar como a una impresora de inyección de tinta cuando imprime sobre papel. Lo cual consiste básicamente en uno o varios cabezales de impresión, que bajo la modalidad del inyecto o micropiezo, acompañados de tintas especiales para tela, pueden lograr una altísima definición y resolución de tus imágenes. ¿Qué ventajas de la impresión digital textil podemos apreciar en estos tiempos? Primero, te ahorra tiempo y por lo tanto dinero. La impresión es directa, no hay necesidad de realizar separaciones de color, fotograbados, preparación de tintas, registros, etc. No hay límite de color. Los diseños pueden ser muy complejos, llenos de detalles y la cantidad de color es innumerable. El tacto llega a ser suave, dependiendo de la cantidad de pasadas. El tacto es menor a un plastisol, evidentemente, pero no comparable, ojo, con una tinta al agua serigrafiada o una sublimación. La solidez al lavado me parece que todavía es un reto, pero que percibo que se mejora en cada versión de impresoras, en cada desarrollo de tintas, y que supongo que en algún momento puede llegar a compararse con la serigrafía. Esto también depende, en cuanto a la solidez al lavado, del grado de vigorosidad del lavado que se aplique a la prenda. El hecho de poder imprimir una sola prenda por diseño, la convierte en una muy buena opción en este segmento, porque incluso imprimiendo 10, 20 o 30 prendas, sigue siendo rentable, no solo por el costo de impresión por prenda, sino también por todo el ahorro en tiempo, logística, el setup de la serigrafía y los requerimientos mínimos para poder imprimir bajo esta técnica. Toma en cuenta que esta tecnología también presenta diversas opciones para imprimir varias camisetas al mismo tiempo, o incluso ya existe tecnología, impresoras mucho más grandes, que pueden imprimir la tela en rollos, bajo diseños, digamos, hechos en raporte. Porque esa esigrafía, lo máximo que llego en resolución, creo que son 400 DPI en cuatricomía. Acá llegamos a 1200 DPI, triplicado obviamente es un trabajo más interesante de lo que podemos lograr. Y el tacto como vemos, es un tacto muy amigable, es un tacto suave. Así es. Ahora, la máquina también tiene la capacidad de hacer la técnica de la cual todos hablan, el DTF. Así? El DTF es de este tacto. La calidad de impresión es buena, pero el tacto que se siente es más toslar. Es por la poliamida que genera él. Entonces, la máquina puede hacer ambas técnicas, tanto por este DTF como DTG. La diferencia está que cuando hace DTF, va a imprimir sobre la lámina plástica, y después se le va a mandar al secado. Va a ser. Y acá, en DTF sería, en DTF sería solamente directo a la prenda. Y con eso tendría que cubrir mi estampado, para todo lo que yo quisiera lograr. Y una impresión como esta, como la que estás mostrando, estamos hablando de un área de aproximadamente unos 40 por 40 centímetros, ¿cierto? 40 por 30. Esta bandeja de qué tamaño era, ¿hasta cuánto puede imprimir esta máquina? Tenemos un área máximo de 40 por 50. Un área máxima de 40 por 50. Sí, en algo especial hasta 40 por 60, pero 40 por 50 es lo que normalmente va a llegar. Y un diseño como este, que tiene una buena cobertura y todo, ¿de cuándo, cuál es el costo aproximado que nos podría salir en tintas? En costo tinta, esta máquina me puede desarrollar este diseño a un valor de más o menos 3 soles 80. Costo tinta. Con todo y vas. Con todo y vas. Con todo y el pre-tratamiento y vas. ¿De qué? Eh, de ahí ya tendría que adicionar costos de depreciación de máquina, la luz. Y bajo todos esos costos, usualmente, ¿cuánto cuesta un estampado de TG? Los que hacen servicio ahorita se deben estar cobrando un estampado de este tipo 8 soles más o menos. O hasta más, ¿no? O hasta más, ¿no? Dependiendo de qué tanto le vas a dar el acabado, la personalización, letras, no lo sé, depende, ¿no? Ahora, hay un detalle con el tema de las impresoras de TG en cuanto a los cabezales en el sentido de que ¿cuánto tiempo y la movilidad puede tener una impresora? En el caso de este modelo, la máquina puede estar 30 días sin imprimir y después de 30 días hago una pequeña apura y la máquina va a seguir tranquilo. Esta impresora, ¿cuánto? Para este diseño, más o menos, ¿cuánto se demora en imprimir? En una hora, tendríamos 10. 10. Una hora, 10. ¿De reemplazar un cabezal, cuánto costaría? Un cabezal en reemplazo, estamos hablando de 1.500 dólares. ¿No? Que lo puedo dividir entre la cantidad de ponos que pasaba en dos años y que está dentro de todos los nubes. Y me va a salir. Ahora, a nivel de tacto, o sea, el acabado de tacto, incluso la solidez al lavado, conforme va avanzando el modelo, ¿está mejorando? ¿Cómo lo ves tú que estás ya hace tanto tiempo con este tema de la gente? En realidad, el tacto no cambia. Sigue siendo un tacto suave. El tema de los polímeros siempre están ahí. Porque la base blanca, como tú sabes, siempre va a generar... Más el polímero y todas las cintas. Entonces, sigue siendo serigrafía, no es capa, es digital, pero sigue siendo. Su naturaleza es esa. Lo que sí podemos añadir es que en los nuevos modelos hemos logrado hacer un método mix. El método mix quiere decir que... Híbrido. El híbrido. Yo puedo tener mi mesa, mi cuadro, con la base blanca. O depende de la base blanca. Agarro la base blanca, la imprimo, la traigo acá, hago el color, hago ese calzado, se puede. Te esperaba ver esta máquina acá en este perfil. No, no, nos ha faltado tierra, pero sí. Porque en realidad las marcas de M&R están trabajando ya con los polvos híbridos, como le llaman. Sí. Sino que un polvo híbrido es mucho más caro. Pero ese híbrido que te digo lo podemos hacer acá. Yo traigo mi cuadro, revelo el negativo de esto, estampo, traigo acá, lo calzo y trae esto. Para una prenda va a ser un cal... Para una prenda en realidad ese método no serviría. Pero si me dicen necesito producir 50, 100, ese método me sale mucho más a cuenta porque minimiza el costo de la tinta blanca. Totalmente. Eso, adicionalmente a eso, yo podría trabajar en discharge y trabajaría un tacto mucho más cero con la técnica de... A ver, espera. Ahí, quiero detenerme ahí. O sea, si yo trabajo en discharge, ¿pero tengo que polimerizar antes? No. Ya no polimerizaría. No polimería. Entonces, el polímero exclusivamente trabaja para la base. Exactamente. O genera solamente la base. Y bien, bajo una mirada segmentada, quizás la principal desventaja que tiene una DTG es el costo de impresión. Por ejemplo, si se compara frente a la serigrafía aquí en Perú, en un taller Mipe, en un taller pequeño, ya le resulta ligeramente rentable y por tanto aceptable recibir servicios de mínimo 50, 60, 80 prendas por diseño. Eso limitaría al DTG a cantidades menores a 20 o 30 prendas para insertarse positivamente en una estructura de costos de producción de polos. Entonces, quiere decir que resultaría en principio muy rentable bajo pequeñas cantidades. Ahora bien, una DTG consta básicamente de 5 tintas, 4 CMYK y una en blanco que se usa generalmente para la base. En otros modelos hay más variantes, pero lo que vamos a decir en cuanto a costos, el blanco o la tinta blanca ha resultado de costos más altos frente a los CMYK incluso juntos. La proporción es muchas veces de la del doble. Esto es porque la cobertura de una base blanca o de la primera tinta que se imprime tiene un consumo mucho más alto, por tanto, si a eso se le suma el costo de la tinta, pues debemos tomar en cuenta que quizás el DTG en las claras en donde no se utiliza una base podría ser en costos altamente competitivo frente a la serigrafía textil. Debemos sumar el mantenimiento de una impresora que también genera consumos siempre y cuando no se utilice permanentemente. Al mantener una máquina en actividad debe ser de tomado en cuenta en cuanto a los costos, asimismo, la duración de un cabezal que finalmente son costos depreciativos que todo emprendedor debe tomar en cuenta, así también como los costos de venta, etcétera, etcétera. Muchas de las máquinas en principio eran solo aptas para algodón, pero en la actualidad también se puede utilizar o imprimir sobre telas con algún contenido de poliéster. Finalmente, cuando se habla de altas producciones en cuanto a cantidades, probablemente el DTG tenga una de ventaja en algunos casos en productividad frente a la serigrafía. Puedo darle la opción de que aquí no se ponga o incluso puede ser, como veo, puede ser cuatro diseños diferentes, puede ser cuatro diseños diferentes, puede ser bandejas de tamaño diferente. ¿Hasta qué tamaño puede trabajar? Noble pincel. Y un aproximado del costo en cuanto al consumo de tinta. Mira, aproximadamente este es dólar y medio. Ya esta vendría a ser una DTG de hasta ocho banderas o se puede imprimir hasta ocho prendas por vez. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido. Nos distrajimos un poquito porque las veces que hemos pasado por aquí no había todavía interacción o impresión de muestras ya que vimos que estaban imprimiendo. Creo que es uno de los detalles más saltantes que se han dado bajo diferentes ofertas de diferentes proveedores. En Asia no han traído una DTG en esta Asia Graphic, pero tienen DTG. Nomads que está por allá también ha traído DTG. Kimi Graf con esta máquina Roland, en Epson también hubo DTG, en Brother también hubo DTG, pero ya son DTGs que a comparación de otras ferias a las cuales he asistido en años pasados, el tema realmente de competitividad en cuanto a precios y sobre todo a calidad o detalle de imagen, intensidad de color, sí, está bastante alto. lo digo porque en mi caso vengo siguiendo el tema del DTG de hace varios años y cada vez vemos mejores acabados, mejores colores, solo algodón, no, pero con el tema del polímero se puede llegar también a 50-50, pero yo en este caso en particular veo mayor intensidad de colores en los colores en la tela oscura que en la tela clara. El color negro, yo creo que en la tela blanca no debieron ponerle la base blanca. Me parece que ya estaba seteado para trabajar sobre telas negras y por haber razones, no lo sé por qué, sería un poco incomodar al expositor, pusieron telas blancas, pero esto está seteado para telas negras. Esto es impresión digital. Claro. Perdón. Este sí es DTG. Este es DTG, impresión digital, primero se aplica un pretratamiento y después del pretratamiento se carga en la máquina que tiene un sistema de destrucción para que no se mueva la preta. ¿No? En prendas oscuras se imprime primero blanco y simultáneo el color después del blanco ¿No? Para que tenga para que se note. Todo tiene que ser siempre en algodón. No necesariamente. No necesariamente. Se puede imprimir DTG en fibras mezclas, ¿cierto? Mezclas que esto es en polo negro donde hay aplicado una base blanca para darle viridez a la imagen. Perdón. Másicamente después de la impresión se puede secar de dos formas en horno o en plancha. Después de plancha puede resultar como una apariencia como un tipo de... ¿Pillo? Sí, como un brillo así, ojo, planito. Como pie este sol o así. Ahí está, mira ese. ¿Tiene que ver cuál tiene para hacer? Eso es con una base blanca para dar la habilidad en los colores. Esto es la impresión digital que se imprime en un minuto la prenda. Nuestras máquinas tienen una velocidad de 100 prendas por hora en colores claros y 50 prendas por hora en colores oscuros. ¿No? Porque es prácticamente doble impresión. Primero va el blanco. ¿Ya? Pero nos hace importar tener la impresión digital esta impresión también. un correcto pretratamiento con un producto de pretratamiento que sea excelente. Uno puede tener la mejor máquina la mejor tinta. Si el pretratamiento está mal aplicado y es el pretratamiento de mala calidad con ninguna máquina te va a salir una buena impresión digital en frente. Lo más importante es el pretratamiento. ¿Tienes algún tipo de promedio en cuanto a los costos tanto en prenda clara y en prenda oscura ya que dependiendo dependiendo la carga de tinta dependiendo y el tamaño de la imagen ya puede fluctuar entre 20 centavos hasta 60, 80 centavos de dólar menos de un dólar cualquier prenda o un poquito más o un poquito menos dependiendo el tamaño de la prenda y la cantidad de impresión. Esta máquina de una maleta cuesta 19.87 dólares a 100 gb. Marca DTG. Pero esta es la marca DTG o sea la marca registrada DTG. La máquina la empresa DTG Digital es una empresa australiana que fueron los que inventaron el sistema de impresión digital hace 20 años. Decía que tenían ese nombre ¿no? Yo recuerdo que para tener ese nombre es porque ha sido uno de los primeros. Dos máquinas son híbridas imprimen papel para transfer y prenda son híbridas DTG o sea hacer ambas impresiones ¿no? O sea esta máquina te imprime lo que hace la DTF y la DTG la única diferencia es que no te va a imprimir de 60 centímetros el papel ¿no? Te va a hacer una impresión igual a la impresión que se puede hacer en un polo 40 por 50 ¿ya? Verá ahí imprime el polo esta es la máquina de prenda también son ¿viste? Ya La máquina DTG digital es la que imprime más prendas por obra del mercado más que esto más que brother más que cualquiera eso es bien importante esta es la máquina de prenda también donde uno pone la prenda previo a la máquina echa el spray lo puede secar con una plancha unos segundos y le encargas de la prenda a la máquina a mi parecer existe un futuro promisorio del DTG y que no debe desmerecerse en lo absoluto de otros sistemas de impresión textil más bien ubica a cada uno bajo sus virtudes y por qué no decirlo también debajo de sus limitaciones cada uno tiene lo suyo cada cual tiene sus pros y sus contras mi opinión es que cada una de estos tipos de impresión tiene su propio espacio no hay mejor ni peor cada quien tiene diferentes características y restricciones lo que si un servicio de impresión debe de reconocer es que es posible aplicar todas las técnicas actuales en pro de generar soluciones a sus clientes ese es creo yo una característica básica de la eficiencia de un taller actual que preste servicios que es proveer de una solución a sus clientes solventar un resultado que sea rentable práctico y sobre todo de calidad en la actualidad y en un futuro que no me parece tan distante un emprendedor un ilustrador o artista gráfico va a poder valerse de estos sistemas para lograr iniciar su primer proyecto y alcanzar una primera colección o al menos una cantidad de reducida de prendas para una muestra para una prueba para poder mostrárselo a clientes potenciales para poder colocarlas en una web para poder ofrecerlas a través de las redes sociales y por qué no puede hacer justamente su diferenciación frente a las limitaciones del diseño del vinil del tacto rígido del ETF de la ausencia de posibilidades de la sublimación frente al algodón y claro está la baja rentabilidad de la serigrafía frente a las producciones de mínimas cantidades porque si mis estimados apasionados de la serigrafía entre los cuales me incluyo debemos de ser claros y honestos al afirmar que el estampado textil es mucho más rentable cuando hablamos de grandes o medianas cantidades y bien bajo todo este contexto el DTG es un tipo de impresión que ya es una realidad hace mucho y que poco a poco me imagino se irá ajustando a las necesidades de todo tipo de público espero que este video les haya servido y que si tienes algún comentario adicional estaré gustoso de leerte y responder a los comentarios nos vemos hasta una nueva oportunidad